Ciudad de México, durante la conferencia de esta mañana de Andrés Manuel López Obrador se informó sobre el avance de la app Litro X Litro, que informa donde se encuentran las gasolineras con gasolina más barata y más cara en los alrededores. Esto seguido del informe, ¿Quién es quién?, que se presenta cada semana con los precios más altos y más bajos en la venta de combustible en distintas gasolineras de México. Ricardo Seffield Padilla, titular de la Procuraduría Federal del Consumidor, informó que la aplicación Litro X Litro, de Profeco, ha tenido buenos resultados. Asimismo señaló que por el momento la app solo está disponible para Android y a que se espera que Apple la apruebe para su sistema iOS, fueron 41.000 descargas de la app la semana pasada, todas fueron por Android. Seguimos solamente disponibles en Android, en iOS. Estamos esperando que Apple lo apruebe para estar en este sistema. Ricardo Seffield Padilla, titular de la Procuraduría Federal del Consumidor. En días pasados también se informó que la app serviría para presentar denuncias o quejas por cobros excesivos o en caso de no recibir litros completos. Mejora de la aplicación El 36% aumenta injustificadamente los precios y el 31% restante denunció otros motivos distintos a los anteriores. Profeco informó en redes sociales que se encuentran trabajando en la optimización de Litro X Litro, ya que con la alta demanda, presentados algunas fallas. Por último, Ricardo Seffield destacó que se realizarán verificaciones en los estados que representan el menor margen, Let's Block ADS. Why?